Los bolsillitos que van internamente, te voy a mostrar por decir algo acá, vos ves este bolsillo y ves esta costura, pero si levantas acá, vos te encontrás con un bolsillo secreto. Entonces ellos dicen que es que nosotros los paisas guardamos demasiado secreto. Si yo te levanto acá esta tapita, entonces miramos internamente y ves que aquí hay una secreta. Pero si levantamos esta, nos encontramos con esta otra aquí atrás. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Pero por qué? ¿Qué guardan tanto ahí? Antiguamente, por decir algo, yo salía al pueblo, el campesino, pagaba su vale, los cafeteros, el ganadero, llegaba a la casa, dentro de los bolsillitos secretos tenía de pronto algún dinero. La señora en medio de su borrachera cogía y esculcaba al guarnier. La mujer por lo regular no estaba enterada de los secreticos. Y le esculcaba y le sacaba de otros peritos que dejaba a la vista, pero la plática de la empresa siempre estaba protegida. La señora en medio de su borrachera cogía y le sacaba a la vista, pero la plática de la empresa siempre estaba protegida. La señora en medio de su borrachera cogía y le sacaba a la vista, pero la plática de su borrachera cogía. La señora en medio de su borrachera cogía y le sacaba a la vista, pero la plática de su borrachera cogía y le sacaba a la vista, pero la plática de su borrachera cogía.